Nos mostrábamos durante toda la mañana qué es lo que estaba pasando y mañana también, porque va a continuar este Consejo Federal de Seguridad Interior y habló el Gobernador Juan Manzur en conferencia de prensa, lo hizo también la Ministra de Seguridad y esto decían. No le va a pedir propuestas concretas ahí para Tucumán con respecto a seguridad, todo teniendo en cuenta un año que ha sido complicado el 2019 con muchos hechos delictivos y muertes acá en la provincia. Bueno, esto lo planteó la Ministra, básicamente tiene que ver con articular esfuerzo y sumar. Todos sabemos que hoy estamos en un momento complicado de la Argentina, producto de políticas erradas que se tomaron los últimos cuatro años y que ha llevado a la tragedia que hoy está viviendo el país. Bueno, hay que empezar muy de abajo y hay que empezar a reconstruir muy de abajo. El presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, lo primero que hizo fue eliminar el hambre de la Argentina. Y ayer, acá en Tucumán, avanzamos con la tarjeta alimentaria. Hoy están tres ministros de la Nación acá para sumar y articular esfuerzo. Están mis colegas gobernadores de provincia también para sumar y articular esfuerzo. Y creo yo que este es el desafío. La seguridad es un problema muy serio, que nos preocupa y nos preocupa mucho. Pero también hay que plantear políticas para enfrentar este delito. Solo desde Tucumán no vamos a poder. El delito es cada vez más complejo. Nos acaba de decir esto el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Hay herramientas legales que todavía para combatir determinados delitos no están planteadas. Muchas veces vemos bandas delictivas que exceden lo que es la capacidad de respuesta de una provincia. Y exceden lo que es la capacidad de respuesta de dos, tres o cuatro provincias. Y muchas veces estas bandas delictivas tienen tal poder económico que son bandas delictivas a veces transnacionales. Transnacionales. Entonces, acá hay que plantear un trabajo a fondo, un trabajo que tiene que ver con una serie de acciones que son las que plantea la ministra de Seguridad. Que tiene que ver y trabajar en forma muy articulada con la ministra de Seguridad de la Nación hoy aquí presente. Y ahí todos tenemos que ayudar. Yo lo que quiero volver a resaltar en este encuentro es la voluntad y la decisión política que hay hoy en la Argentina encabezada por nuestro presidente de la Nación que fue el que dio las instrucciones para que se haga este encuentro. Que estamos todos acá para ver cuáles son las herramientas, qué es lo que hace falta para avanzar en esta direccionalidad. Por eso creo que hoy es un paso fundamental, fundamental, el poder político, los equipos técnicos, viendo de qué manera generamos todas las herramientas para combatir el delito en la Argentina. Una pregunta para la ministra Frédéric. Funcionarios de Seguridad hablan de un cambio en el paradigma al momento de trabajar sobre el narcotráfico. ¿Qué implica un cambio de paradigma y cómo se va a enfrentar al narcotráfico? Bueno, nosotros estuvimos en estos dos meses de gestión trabajando sobre la información que dejó la gestión anterior, que es información de buena calidad, que trabajó bien la gestión anterior sobre los datos. Y ese diagnóstico nos permitió poner en evidencia que ha habido un esfuerzo sobredimensionado en la persecución de, en el caso de las drogas ilícitas, de aquellos que consumen, aquellos que tienen poca cantidad de droga para consumir. Nosotros creemos, la ley nos obliga a la persecución, esto un poquito considera delito, pero las fuerzas federales tienen una capacidad que debe ser usada para otra cosa, debe ser usada para la persecución de las grandes redes criminales, de las grandes organizaciones. Y para eso, el cambio principal es apostar básicamente a un trabajo profundo de inteligencia criminal, de investigación criminal y de análisis de la información criminal. Cosa que no se ha hecho en este tiempo. Eso es lo que creemos debe ser el objetivo principal de las fuerzas federales y por eso es muy importante la cooperación con las fuerzas de seguridad provinciales, que tienen otra tarea. Para eso es el consejo, ¿no? Para poner en evidencia cuáles son las capacidades que tiene cada una de las jurisdicciones, articular esas capacidades y optimizarlas de manera de que nos ocupemos cada uno de cosas distintas, pero que sepamos de qué está ocupándose cada uno. No sé, no sé cómo se va a hacer. Le respondo la última rapidito a Vicenta, que es el acuerdo que acabamos de firmar es un acta de compromiso entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para confundar una mesa de diálogo que tenga una visión, una perspectiva sobre la problemática apuche, que atienda a los reclamos y a la deuda. Bueno, parte de lo que decía la Ministra Nacional, el gobernador tucumano, sobre la seguridad, haciendo foco en que quieren federalizar la lucha contra la inseguridad, contra el...